Muy buenas a todos, queridos amigos y amigas de Barça hoy. Atención que como ya suele ser habitual, os traemos el vídeo del once potencial de Xavi Hernández para el próximo partido del Barça. Un encuentro que se va a jugar este miércoles 24 de agosto. Un partido benéfico con motivo de conseguir recaudar fondos para la enfermedad de la ELA, para la investigación contra esta enfermedad. Un partido que promueve Juan Carlos Unzué, en el que por cierto, tenemos una entrevista exclusiva a Barça hoy, en la que nos cuenta por qué se juega este partido. Te la dejo arriba para que puedas entrar y ver la entrevista con Unzué. Pues atención, porque el vídeo comienza con el once de Xavi Hernández para el partido contra el City y después también, ojo, adelantaremos el que puede ser el once de gala del equipo de Pep Guardiola, el Manchester City, en esta bonita cita. Un partido solidario, un partido benéfico, en el que se espera una gran entrada en el estadio Spotify Camp Nou. Esperemos que haya más de 100.000 personas llenando las gradas para animar al Barça y al City por una bonita causa. ¡Vamos con el once del FC Barcelona! Tras golear a la Real Sociedad el pasado domingo, en el partido de Liga, el equipo de Xavi Hernández afronta este bonito encuentro entre uno de los mejores equipos del mundo. El equipo de Pep Guardiola, el Manchester City, que viene de empatar a tres ante Newcastle en la Premier League. Los aficionados quieren espectáculo y por ello Xavi quiere poner lo mejor que tiene sobre el tapete. Atención porque en portería estará Manandré Ter Stegen, el arquero alemán del FC Barcelona, que este pasado fin de semana fue uno de los protagonistas salvando al Barça en varias ocasiones y está mostrando un gran nivel en este arranque liguero. Bajo palos Ter Stegen para ser el guardián del Barcelona en la portería. Teniendo enfrente un rival de la entidad del Manchester City, Xavi Hernández alineará una línea de cuatro defensas para parar al equipo de Pep Guardiola. En la banda derecha, presumiblemente, estará Ronald Araujo. El futbolista uruguayo partirá como lateral derecho para ayudar al equipo y frenar a los extremos del conjunto de los citizens. En la pareja de centrales veremos presumiblemente a dos de los grandes fichajes del Barça en esta temporada. Por un lado, el futbolista danés Andreas Christensen, que está sorprendiendo por su seguridad y buen trabajo defensivo. Además, el futbolista, el ex del Chelsea, quiere seguir reivindicándose y este partido ante el City puede ser una nueva prueba de fuego. Lo que también será para el nuevo fichaje del Barça, que de momento no está inscrito en la Liga, pero que mañana sí va a ser titular en este super partidazo. Hablamos del francés Jules Koundé, que tendrá la oportunidad de medirse a Erling Haaland en esa faceta defensiva en la que tiene que detener al atacante noruego. Koundé estará de central muy cerquita de Araujo para frenar a Haaland. En la banda izquierda habrá una pequeña duda porque Xavi no sabe si dar oportunidad de nuevo a Alejandro Valde, que fue asistente y gran protagonista en el partido ante la Real Sociedad, o si de cantarse por Jordi Alba. Nosotros, el equipo de Barça hoy apuesta por Alejandro Valde, el canterero que se encuentra a un gran nivel y que merece seguir contando con minutos en este partido amistoso. Y que decir tiene que en la segunda parte veremos un once totalmente distinto para que todos los jugadores tengan minutos y vayan ganando confianza. Xavi Hernández este año tiene bastante trabajo. Pasamos al centro del campo, una posición en la que el Barça se tendrá que emplear a fondo para frenar esa calidad que tiene el City en la mitad de cancha. Por ello, partirá como titular el capitán Sergio Busquets, que se perdió el partido ante la Real Sociedad porque había sido expulsado en la jornada anterior. Junto a Bussi estará el Canario, estará Pedri formando ese centro del campo titular del Barcelona. Un Pedri que está siendo también protagonista y muy importante en todo el juego del FC Barcelona en lo que llevamos de temporada. El otro día ante la Real Sociedad también fue un hombre muy importante y Xavi quiere seguir dando rédito al futbolista canario que no tiene techo. Está a un nivel espectacular. En la otra posición libre de interior no sabemos a cierta a cierta qué va a pasar porque hay muchas papeletas para que el titular en este partido ante el City sea Franquesie. Atención a la entrada del costamarfileño en el once de Xavi Hernández, que para este partido ante el equipo de la Premier League podría ser de la partida en decadencia de Gabi, que podría tener minutos de descanso y jugar en la segunda parte. Y en la posición de la delantera, pues prácticamente no hay dudas. Ousmane Dembélé, banda derecha. Ansu Fati, la banda izquierda, tras su gran nivel con dos asistencias y un auténtico golazo ante la Real Sociedad, Ansu tiene papelitas mayúsculas para ser el delantero. Es extremo izquierdo en el partido ante el equipo de Pep Guardiola. Y arriba, bueno, arriba no hay ningún tipo de dudas porque el hombre titular va a ser el gran delantero, el polaco, Robert Lewandowski. Este es el once titular del Barcelona, que quedaría con Ter Stegen, Arauco, Jules Koundé, Christensen, Valde, Busquets, Pedri, Frank Kessie, Dembélé, Ansu y Lewandowski. Recordamos que en la segunda parte habrán bastantes cambios y probablemente veremos un once totalmente distinto, en el que puedan jugar jugadores como Pablo Torre, el propio Gabi, Jordi Alba, Miralem Pjanic y, ¿por qué no?, jugadores como Aubameyang y Memphis Depay, que pueden jugar sus últimos minutos con la camiseta del Barça. A continuación, os dejamos el posible once del equipo de Pep Guardiola, el equipo del Manchester City, que será con casi total seguridad el siguiente que os dejamos a continuación. En portería estará el brasileño Ederson, guardameta que de momento sigue siendo el titular y la principal apuesta para el once del entrenador catalán del conjunto inglés. En la línea defensiva cuatro hombres y en la banda derecha estará Walker, el lateral inglés internacional, que será el encargado de detener las entradas en ataque de Ansu Fati. En la pareja de centrales estarán Stones y Rubén Díaz tras la lesión de Ake, que se quedó fuera de ese partido ante el Newcastle en la segunda parte por lesión, y veremos seguramente al portugués Rubén Díaz y al inglés Stone como pareja de centrales para detener también a Robert Lewandowski. Vaya duelo que habrá en esa zona defensiva del City, porque en la banda izquierda también estará otro gran defensor que es portugués y que se llama Joao Cancelo, futbolista rápido, polivalente, que le gusta subir la banda y que también tendrá bastante trabajo con Usman Dembele. Veremos qué pasa con esta defensa que alineará Pep Guardiola. Pasamos al centro del campo, donde va a estar el pivote defensivo ideal, el que más le gusta a Pep, que es el ex del Atlético de Madrid, Rodrigo, o más conocido como Rodri, en la posición de pivote, una posición en la que en España suele jugar Sergio Busquets y también el futbolista ya del City, jugador consagrado que cada vez tiene más galones y que se ha convertido prácticamente en la columna vertebral de este equipo de los citizens. También estará, lógicamente, uno de los mejores jugadores del mundo, el belga Kevin De Bruyne como interior, partiendo en esa zona de mitad de cancha para repartir juego y crear bastante magia en esa zona del campo que tanto gusta al entrenador Pep Guardiola. Acompañado de De Bruyne estará Gundogan, Ilkay Gundogan, el jugador turco, que está nacionalizado con Alemania, va a ser el futbolista que va a jugar también como titular en este partido. Kevin De Bruyne, Gundogan y Rodri será el centro del campo que va a alinear Guardiola en el partido ante el Barça. Y atención a la delantera que prepara Pep porque se viene auténtico equipazo, equipazo para completar este once de gala del equipo de Pep Guardiola. Bernardo Silva, el gran deseado, el futurible jugador del Barcelona. Atención porque de aquí al día 1 de septiembre pueden cambiar las tornas y, ¿por qué no? Lo podemos ver con la camiseta del Barça, pero en este partido Bernardo Silva, el crack portugués, estará partiendo como uno de los extremos en este equipo del City. Bernardo Silva en una banda, veremos si en la derecha o en la izquierda, presumiblemente en la derecha, y en la banda izquierda estará el joven, uno de los mejores jugadores del equipo, el talento de Phil Foden, para acompañar en esa delantera centro que va a tener el color noruego, el color del rubio, el color de otro de los grandes deseados por el Barça, que finalmente fichó por el City. El gran Erling Haaland, que será el delantero nueve de este equipo de Pep Guardiola para conformar la delantera con Bernardo Silva, Phil Foden y Erling Haaland. Equipazo que pone el City, que también tendrá un banquillo de gala, en el que podremos ver a jugadores como Mared, Julián Álvarez, Grilis, y atención porque puede debutar el lateral izquierdo Sergi Gómez, un jugador que procede de la cantera del Barça, de la Masía, y que también puede ser que tenga muchos minutos en el partido, ante el Barça. Por lo tanto, señoras y señores, os invitamos a que sigáis el partido con Barça hoy, un partido que daremos en directo desde dos horas antes con la previa y la posterior narración del encuentro. No te pierdas este relato, un partido benéfico en el que recaudaremos también nosotros con un número de cuenta para la Asociación Andaluza por la ELA, en la que puedes dejar tu donativo a través de un número de cuenta que dejaremos en pantalla. Apoya este compromiso, apoya este compromiso solidario contra esta maldita enfermedad. La ELA será vencida y por ello Barça y City se unen en este importante partido. Dale al botón de like, suscríbete al canal y recuerda, déjame en comentarios qué te parecen los onces para este auténtico partidazo. Barça ayer, Barça hoy, Barça siempre.